Hoy es un día en el que quiero recordar Hoy y una etapa de la vida se nos va La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando fútbol los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrás confiar Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrás confiar Y es a quien en quien siempre podrás confiar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrás confiar Y es a quien en quien siempre podrás confiar Y es a quien en quien siempre podrás confiar Y es a quien en quien siempre podrás confiar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrás confiar Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque eres mi amigo y nada nos va a separar